La pelota que ahora la mueve Plaza Colonia porque la quiere sacar de su campo de juego pero Gonza Pérez intenta y logra conectar con Pablito González Pablito González que la manda para Tarzán Pérez, Tarzán Pérez la que manda al centro ¡Alaria! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Gonzá Pérez! ¡Pero como loco! ¡Sacó esa jugada de la área propia! Se mandó una patria y se quedó esperando y ¡qué bien! ¡Gonzá Pérez! ¡Te quiero mucho, Gonza! ¡1 a 0 Liverpool! Gran jugada por el costado derecho del ataque negra azul entró como un centro delantero el número 4 Gonzalo Pérez quien está haciendo las funciones de 5 retrasado de Zagero Central llegó al área rival y marcó el primer tanto que nos da la alegría ¡Qué lindo gol! pero vio como salió de atrás buscó la pelota y se quedó a pegarla ¿Valen? ¿Cómo lo vio usted? Habilidoso Gonzalo Pérez vamos a decir le dio la defensa se anticipó y esto va a concluir en que el partido esté en este momento 1-0 ¡Gonzá Pérez! ¡Gonzá Pérez! ¡Gonzá Pérez! ¡Gonzá Pérez! ¡Gonzá Pérez! ¡Gonzá Pérez!